El ciudadano entrevista se va a dar un verdadero placer, vamos a charlar con Mauricio Caballero. Mauricio es médico pediatra, investigador del CONICET y de la Fundación INFAN, que es liderado por el doctor Pollack, vos me vas a decir si me equivoco o no. Además se especializa en estudios epidemiológicos de vigilancia activa, no solamente en el conurbano bonaerense, sino en buena parte de la Argentina también. ¿He presentado bien Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Gabriel? Sí, todo bien, todo bien, es así. Bueno, tengo muchas preguntas que estarás un poco cansado de responder, no solo en el ámbito del hospital, sino en cada uno que te conozca, pero vamos a empezar, por ejemplo, con cómo afecta a los niños el coronavirus. Porque viste que al principio decían que no era una población de riesgo, después hay versiones encontradas y nosotros nos queremos quedar con la opinión de un experto. Bien, en realidad el coronavirus es un virus que circula, vamos a desmitificar al virus y es un virus que es común en realidad, que circula todos los años, que todos nos agarramos coronavirus, todos nos encontramos alguna vez en nuestra vida con este grupo de virus que se llama coronavirus. Hay un montón de virus respiratorios, el más popular y conocido es el virus de la gripe o influenza, después hay otros virus también bastante conocidos, el virus inicial respiratorio o virus de la bronquiolitis, también es el otro gran cuco que anda dando vuelta, y después hay otros virus menores, pero que bueno, que causan sus problemas. El coronavirus es uno de esos virus menores, pero que en Wuhan, en el año pasado, en diciembre, cerca del 13 de diciembre del año pasado, surge un brote por una nueva cepa, una cepa mutante nueva de coronavirus, que es la que está circulando hoy en día en distintas formas. Entonces, en los chicos lo que se está viendo es que se comporta como el coronavirus cotidiano y habitual que todos nos encontramos habitualmente. Es un virus que causa, puede cursar, en la mayoría de los chicos va a cursar asintomáticamente, es decir, sin ningún tipo de problema, y en un porcentaje de la población no menor va a causar fiebre, tos, un poco de dolor de garganta, como un cuadro inclusive de catarro de vía aérea superior, decimos nosotros catarro de nariz, de garganta. Eso es lo más común. Cerca del 80% de todos los casos, o más del 80% de los casos pediátricos van a ser así. Y en un pequeño porcentaje va a causar, en algunos chicos va a causar bronquiolitis o neumonías. Estas neumonías son parecidas a las neumonías que nosotros venimos, que conocemos habitualmente, pero causadas por un virus y no por una bacteria. ¿Cómo reconocemos los síntomas de neumonía? Es porque tienen fiebre, tos, y a esa fiebre y tos se le agrega dificultad para respirar. Uno se puede dar cuenta porque o le siente ruiditos en el pecho, pueden ser chillidos en el pecho. Perdón, Mauri, perdón que te interrumpa y te tuteo ya. ¿Cómo los síntomas de un broncoespasmo? ¿Cómo los síntomas de un broncoespasmo? Eso es muy común de que tanto las neumonías virales como la bronquiolitis se manifiesten en los chicos más chiquitos, fundamentalmente de la misma manera. Se le siente como un chillido en los pechos, se le hunden los espacios entre las costillas, y respiran más rápido y esto lo que provoca es que a muchos les cueste alimentarse. En los chicos más grandes, fundamentalmente respiran más rápido y se sienten mal. Esos son fundamentalmente los síntomas con los cuales inclusive uno debe ir a consultar. Muy raro, muy raro van a requerir algún tipo de intervención mayor, más que oxígeno y de última un suero. Pero un porcentaje menor pueden tener más esos chicos que tienen alguna enfermedad de base o algunos chicos inclusive sanos que muy poquito se ve hoy en día. ¿Alérgicos, por ejemplo, Mauricio? Algún alérgico, algún tipo de alergia bronquial, lo que nosotros llamamos asma o episodios de broncoespasmo, como vos lo decías, puede tener un poco más, puede cursar una infección un poco más severa. Y lo que se vio ahora como para, por el momento, ¿no? Esto lo que se vio, y estamos hablando de cerca de 500.000 casos, que es una cantidad monstruosa, de todos esos 500.000 casos, o más de 500.000 casos, solamente 3 o 4 chicos fallecieron menores de 10 años. Entonces, realmente el impacto en la mortalidad en este grupo es muy, muy, muy bajo. Esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Y se sabe si esos chicos tenían antecedentes de alguna enfermedad de base? Hay uno de los casos, el único caso, fíjate que hay un solo caso de un fallecido en China, uno solo, de los 80.000 infectados, y ese único bebé que falleció, no falleció por el coronavirus, sino tuvo una invaginación intestinal. Que el coronavirus, otra de las cosas que causan los pacientes pediátricos, puede causar diarrea y puede causar vómitos también. Es decir, es como una especie de combinación entre fiebre, dolor de garganta, tos y diarrea y vómito. Lo que uno dice, no van de la mano uno al otro. En el coronavirus sí, inclusive en los animales hace algo muy parecido. Así que, bueno, algunos de los chicos pueden desarrollar esto, como te decía, una enfermedad más severa, y, bueno, requerir un nivel mayor de complejidad. Pero, en términos de mortalidad, realmente no tiene un impacto significativo. Y algo que te quería decir, que si bien esto es así, algo que es importante entender es que cada viva vale y cada muerto cuenta como importante. Pero, bueno, en términos epidemiológicos, en términos de salud pública, el impacto no es el que no es tal como en los mayores de 70 u 80 años. De todas maneras, entiendo que la importancia de que los chicos no se incontagien tiene que ver con, primero, el contagio que generan si, por ejemplo, volvieron las clases, que puede ser muy rápido y el curso puede ser un foco casi ideal, un entorno, me imagino, por lo que vos estás diciendo, muy favorable para el coronavirus. Y después, para que eso no se traslada a la familia, y también para que el sistema de salud no corapse, ¿no? Porque, si bien son minoría de casos las que los chicos puedan llegar a necesitar asistencia respiratoria de suero, pero, en definitiva, no dejan de necesitarlo. Exacto. Sí, 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 es así. Y el gran problema de, o la necesidad de control de los casos positivos o de reducir el número de casos positivos en pacientes menores de 10 años, es dos cuestiones. La primera, personal de salud, que no dejamos del personal de salud ser personal de riesgo, fundamentalmente aquellos que son más de 50 o más de 60 años, que están, digamos, atendiendo a estos pacientes, o inclusive médicos de más de 60 años que los pueden estar atendiendo en los consultorios. Es el personal de riesgo. Entonces, estos chicos que cursan con pocos síntomas o síntomas leves pueden ser transmisores de una patología que es potencialmente fatal en un grupo de riesgo. Esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es esto que vos decías, la circulación de los chicos, el uso de recursos en los hospitales, y lo último, que estos chicos están en contacto con adultos. Sus padres, que pueden ser adultos de riesgo, o sus abuelos, tíos y demás. Entonces, y son grandes dispersores de los brotes los chicos, como serían unos portadores, portadores sanos o portadores enfermos leves. Entonces, por eso es importante, y por eso fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno, la de suspender las clases. Bien, Mauricio, te puedo correr un poquito de la franja etaria de los chicos y llevarse más para, porque me imagino que es algo parecido de pasar con adolescentes, pero ya te pregunto de la franja entre 25 y 44, que más o menos es la de, por lo que leía hoy de un informe del gobierno, la de mayor número de contagios en la Argentina. ¿Cómo transitan en porcentaje la mayoría de esos pacientes el coronavirus? Uno, cuando habla en números de contagios, puede caer constantemente en una equivocación, y esto es en general en salud pública, no en una equivocación de números, sino en una lectura, que hay que ser muy cuidadosos, ¿por qué? Porque lo que pasa con esto, y esto les pasa mucho a todos los tomadores de decisiones, ¿qué significan los números? Esto cuando vos decís esa franja etaria que está contagiada, esa franja etaria que está contagiada tiene dos cuestiones. Una primera cuestión es la gente que ha viajado. La otra cuestión es la gente que se mueve y que hoy tiene más libertad de circulación. Entonces es otra franja etaria que está más expuesta al contagio. Y la otra cuestión está en que va a depender, digamos, la distribución de infecciones, no de severidad, sino de números de infectados, depende de a quién vos le haces el test. Entonces eso es como una cuestión para tener muy en cuenta, porque si yo los test hago fundamentalmente a un rango etario, porque son los que presentan síntomas leves o moderados y andan circulando, Claro, son los que van a aparecer infectados. Es lo que van a aparecer. El número real uno lo va a empezar a tener cuando se libere la cuarentena, ahí van a salir los números más detallados. Pero bueno, hay un montón de información que sería buena que empiece a circular, como por ejemplo, número de pacientes internados en terapia intensiva, rango etario de esos pacientes. Si empezamos a ver, por eso esto es importante, porque si empezamos a ver que es como la otra cara de la pregunta, que todos se hacen, es si eso que más tienen son hoy en día pacientes graves. Esa es una pregunta muy, muy, muy importante, porque es una pregunta que es importante para el recurso humano en salud, y es una pregunta importante porque es el recurso humano laboral. Entonces, eso que vos estás preguntando, como vos lo preguntaste, es correcto, pero puede uno equivocarse por estas mediciones que yo te digo, y tiene un trasfondo que es más significativo aún, que es con qué severidad se infectan. Por ahí no se mueren tanto, pero si hay muchos pacientes que terminan en terapia intensiva, es sí de un impacto muy importante. Y eso es importante que empiece a circular esa información en los ministerios de salud de cada provincia, de cada municipio y a nivel nacional. Y es una de las cosas que por ahí es una pata más floja que tiene la Organización Mundial de la Salud en cuanto a sus reportes, en sus reportes semanales o diarios, en realidad. Que no hay datos del número de sujetos internados en terapia intensiva o con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Bien. Y por los casos que has conocido, ¿es frecuente, poco frecuente de que esos casos... Esa es la cuestión. No lo sé. No lo sabes. Creo que no se sabe a ciencia cierta. Yo creo que ese número lo tiene el Ministerio de Salud. Imagino, ¿eh? No, no, no. Porque creo que es fácil, es posible que obtenga ese dato. Pero no sé si circular, yo sé que no circula de manera... Pero es un dato al cual no debemos temer, sino es un dato al cual nos tenemos que enfrentar y entender para entender más, primero, del virus, más del comportamiento en las poblaciones, como vos lo acabas de preguntar, y las medidas que se van a tomar a futuro. O sea que el trasfondo de tu pregunta es clave, porque es el personal, el recurso humano de la mayoría de los trabajos en el país y en el mundo. Vos sabés que el otro día, charlando con una infectóloga local, me decía, por favor, que vos que trabajás en un medio de comunicación, dejen de compararnos con Italia, porque tenemos dos diferencias importantes. Primero, la pirámide poblacional en cuanto a franja etaria. Y después, la cantidad de habitantes por metro cuadrado, que eso también influye. ¿Coincidís con esa mirada? No tanto. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Coincido con eso y quizás yo agregaría otra cosa más que es muy importante, pero estoy muy, muy de acuerdo a lo que ella dice. Y otra cosa más que es importante, que son las medidas. Las medidas de Argentina son totalmente innovadoras a nivel mundial, porque es cierto, digamos, el cese así por etapas, la primera etapa con las escuelas, los restaurantes, los cines y demás. La segunda etapa de pre-cuarentena, por decirlo de una manera, y la tercera etapa de cuarentena, y la cuarta etapa de una segunda cuarentena. Seguramente van a venir etapas subsiguientes, pero creo que todo esto que vos estás diciendo es un paquete que hace que la lectura que se haga en Argentina es totalmente distinta a los países latinoamericanos y a los países europeos, inclusive Estados Unidos, digamos. Sí, yo creo que nos genera algo raro sentir que por primera vez actuamos antes que otros países del mundo y además lo hicimos bien. Pero no quiero desenfocarte el tema e ir con otras miradas. ¿Cómo es el test para detectar el virus? ¿Cómo lo realizan? Hoy el test que se usa es un test que, por decirlo de alguna manera, es complejo en muchos términos. Es una técnica de biología molecular, es una técnica que es muy específica, que cuando tiene el resultado positivo, uno está con mucha certeza de que es positivo, así que es un resultado muy bueno. Pero tiene estos problemas, la complejidad, el tipo de aparatos que se utiliza y los costos de los reactivos. Eso es con lo que luchamos en contra. Es una técnica que en realidad lo que se toma es una muestra en la nariz o de la garganta. Esa muestra después se le extrae el material genético de esa muestra y se ve si en ese material genético hay material genético del virus. Es la verdad, si uno tiene positivo, seguramente hay una certeza de más del 95-97% de que realmente sea positivo. Entonces es una técnica increíble. Pero bueno, tiene esta desventaja. Hoy en día no hay test rápidos. Yo sé que están en la Argentina. Hay un grupo muy importante del Instituto del Luar que está produciendo masivamente proteínas del virus para hacer un test rápido local. Sé que hay otros laboratorios en el mundo haciendo lo mismo, pero hoy en día no hay un test rápido de venta comercial. Pero que sería un gran, sería algo muy importante de obtener porque esto permitiría algo que se anda diciendo por todos lados que es la cuantificación masiva de los casos positivos en el mundo y en la Argentina específicamente. Que es lo que nos va a permitir jugar ya otro partido, digamos, en términos de manejo de la pandemia. Pregunta obligada y además sé que me tenés que responder con futurología. No es tan cómodo, pero un tema de vacuna para todo el mundo a corto plazo me parece que hay que descartar, ¿no? Absolutamente. Yo en esto quiero ser claro y por sobre todo las noticias que andan divulgándose fundamentalmente por WhatsApp y otras redes sociales es que no va a haber vacuna en esta pandemia en ningún lado del mundo. No hay tiempo suficiente para sacar una vacuna que no está aprobada y por sobre todo que uno no sabe la seguridad que tiene. No te puedo decir nada si para el año que viene no haya una. Es posible. Poco probable también. Porque por los tiempos que requieren los fármacos y las vacunas para ser aprobadas yo sé que en esta situación especial todas las instituciones que se encargan de controlar la seguridad de medicamentos y demás están mucho más laxos con respecto a este tipo de estudios y digo en este sentido porque es como un poco uno lo interpreta como de vida o muerte, ¿no? Y es un poco así. Si soy un poco más, creo un poco más de que hay alguna posibilidad de a mediano o corto plazo tener algún tipo de medicamento, de tratamiento específico. Hay posibilidades como no, esto es medio azar, es 50-50. Hay un montón de ensayos clínicos ahora corriéndose para un montón de medicamentos que tienen, están sido probados en células que no tienen nada que ver con qué es lo que pasa en un cuerpo humano pero que, bueno, son indicios de que podrían estar funcionando. Así que eso sería importante de, ese dato sí probablemente lo tengamos a mediano o corto plazo pero va a ser difícil de que esté al alcance de todos en esta pandemia por lo menos. Argentina y en esto es algo muy importante que logró el país y que por ahí no se ve, es como lo dijo el presidente en su discurso y por ahí uno lo tiene como una cuestión secundaria pero él dijo que Argentina forma parte del grupo, la red Solidarity de la Organización Mundial de la Salud. Eso es clave, eso es muy importante. Eso significa que Argentina va a aprobar tratamientos en esta pandemia. Eso significa que puede haber poblaciones que se vean beneficiadas con esto y por sobre todo que Argentina es uno de los países que de alguna manera la Organización Mundial de la Salud dice, da su confianza. Que estas cosas como que pasan un poco a nosotros los argentinos puertas adentro estamos desconfiados de nosotros mismos, decimos, estamos medio apuleados por todo lo que nos pasa con la economía, con todo, con estas luchas internas que hay y esto es como una especie de cosa de confianza que fíjate vos como que hasta puede impactar de manera positiva en muchos aspectos, no solo en la salud sino inclusive puede hasta impactar en los mercados, pero claro, porque vos decís, mira la Organización Mundial de la Salud dice Argentina está haciendo bien las cosas, va a formar parte de los trials y esto puede tener un montón de beneficios para el país porque cuando muchos países participan en trials hay acuerdos en el medio que favorecen ciertas cosas a los países. ¿Esto qué significa? Si esto no siempre se da, pero muchas veces se da que si un país prueba determinada droga que está respaldada por organismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etc. Esas drogas muchas veces que las manejan empresas las vendan a los países donde se probaron al costo. Esas cosas pasan, más si son países en vías de desarrollo. Entonces todas estas cosas de alguna manera yo creo que van a tener un impacto positivo y también va a estimular de que como nosotros nos llega en una segunda etapa la pandemia o llega la pandemia en una segunda oleada para acá porque primero se distribuyó por el hemisferio norte para bajar hacia el hemisferio sur vamos a ser un lugar donde probablemente podamos ser clave para responder a un montón de preguntas, de mecanismos detrás de esta pandemia que por ahí los países del hemisferio norte no han tenido tiempo de desarrollar. Ellos llevan la ventaja de que tienen muchos insumos y que van a salir primero. Pero de alguna manera a nosotros nos da ventaja para tratar de diseñar estudios que nos permitan entender en detalle algunas cuestiones mecanísticas de la enfermedad. Bien, Mauricio, últimas, lo prometo. Lo que pasa es que te voy escuchando y me parece cada vez más interesante. Y hoy te voy a trasladar una pregunta de cola de supermercado esta mañana con distancia social y todo pero que hablaba uno con otro. que hacía el siguiente análisis. Che, mirando la televisión me doy cuenta que en algún momento más tarde o más temprano todos vamos a tener coronavirus. O gran parte. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Es así. Así va a ser. ¿Cuál me digas así es? No, es que así va a ser. Lo que pasa es que hay algo que nosotros todavía no terminamos de entender. Lo que hay que evitar es que todos lo tengamos juntos. ¿Eso me querés decir? Varias cosas hay. Lo primero que te tengo que decir y que es importante que se entienda es que hay una información que está oculta, que es muy interesante. ¿Cuál es la información oculta? ¿Cómo sabés que vos no tuviste coronavirus? Claro, andás a cala. Si lo pasaste de manera sintomática. Y si yo te digo, supongamos, vamos a hacer una suposición, yo te digo, vos tuviste coronavirus. ¿Te cambia todo? ¿Por qué se entiende por qué es tan importante cuantificar masivamente el testeo masivo? Cuando ves los números, hay un número que es el número que utiliza la OMS, que es correcto el número que utiliza la OMS, que es muy interesante, que es la tasa de letalidad. ¿Qué significa la tasa de letalidad? Es el número total de infectados, ¿sí? Y de ese número total de infectados, cuántos fallecen, ¿sí? Es como tener el número de pacientes infectados en un mega estadio de fútbol y de esos ir contando cuántos fueron saliendo del estadio, por decirlo de alguna manera. Esto es muy parecido. Pero, ¿qué pasa con ese número? Vos, supongamos que ese estadio está en una ciudad en Mendoza, por ejemplo. ¿Qué pasa con el resto de las personas que están por fuera de ese estadio? ¿Se entiende? ¿Cuál es el real rol? Porque vos solamente estás mirando el estadio, no estás mirando afuera del estadio. Entonces, esto es parecido. Si vos tenés un test, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, un test barato, tipo un eva test, ¿no? Un test muy barato, que vos lo puedas usar. Es más, más barato que el eva test, que sea solo una varillita que venga en una bolsita cerrada. Que vos lo único que sacás es esa varillita, escupís o le tirás un poco de moco casera y que vos podés tener un resultado en el cual vos sepas en un 80-90% de que sos positivo. De que si sos positivo, sos verdaderamente positivo. Imaginate ese escenario ideal y que ese producto sea súper barato. Vos podés medir en toda la población. Claro. Una población inmensa de millones de personas. Y ahí empezar a decir, ah, esto no lo sabemos, pero decir, ah, mirá, el 90% son sanos, son asintomáticos. El 20%, el 10% son sintomáticos. Le pega, claro. Y ese 10%, el 0,1%, eso es lo que nosotros no sabemos. Por eso se empuja mucho a los test masivos. Y porque además vos si te da positivo ya sabés que sos positivo y tratás de cuidar al que está al lado. De recontra cuidarte de los demás, claro, si es que estás atravesando sin síntomas. Hablando de síntomas, ¿te parece bien que para cerrar repasemos lo que sabemos hasta acá? A ver, tos. Que no es la tos de toser una o dos veces. Yo pienso, por ejemplo, Mauricio, te cuento, en Mendoza tuvimos 30 grados ayer y a la noche ya bajó a 21 y había un montón de gente tosiendo. Y estaban todos caotizados, viste, te miran. Además me tosé uno atrás en el supermercado y yo lo miré como diciendo, volvete a tu casa, por Dios. O sea, es una tos frecuente, por lo que escuché de los especialistas. Es una tos que no se va. Que no se va. Es una tos que no se va. Es una tos que tosiste un rato largo y estás tosiendo. Y sí, es una tos que muchas veces acompaña de dolor de garganta. Dolor de garganta común, como cualquier resfrío común, que no pasa nada inclusive. Inclusive, te voy a repetir, volviéndolo a tu pregunta anterior, que es muy buena. Es, volviendo a este punto de, fíjate que en datos duros de lo que anda circulando. De estos 44, hay un artículo importante que muestra los datos de los primeros 44.000 infectados COVID positivos de China. De esos 44.000 infectados, el 80%, o sea, 80 de cada 100 de esos, lo cual es un montón, se presentaron con estos síntomas que te voy a decir ahora, que es fiebre y dolor de garganta y tos. Tos, pero una tos como, no una tos, le voy a decir una tos fuerte, una tosecita, por decirlo de alguna manera. Ese fue todo el síntoma que pasaron y nada más. Un 20 de 100 de esos se presentaron con síntomas un poco más complejos que dificultad respiratoria y muchos de ellos requirieron internación. La mayoría de esos, internación en sala común. Y un grupo mucho más chico, que en Italia son más o menos el 10% de ese subgrupo, que es un montón, y en otros países el 2%, el 1 cada mil. En Alemania fueron muy, muy, muy poquitos. Ellos fallecieron. Eso es como un poco la... Entonces, por eso te digo, y hay algo más allá que nosotros no vemos. Es aquellos que directamente no tienen ningún síntoma. Ningún síntoma. Que están descriptos. Que están pescados, por decirlo de alguna manera. En China están pescados. En Italia están pescados. Digo pescados porque uno los empieza a... Estuvo contacto con un positivo, lo va a buscar, no tuvo ningún síntoma y dio positivo. Entonces, esas cosas se están viendo. Entonces, uno, en realidad, lo que uno está estimando, y la mayoría de los epidemiólogos están estimando, es que el número de infectados es mucho mayor de lo que nosotros vemos en todos lados. Bien. Entonces, para finalizar con temas síntomas, uno solo no basta para llamar al 0800 o es tos. Exacto. Más fiebre o es tos, más dolor de garganta o es tos, más falta de aire. Sí, y digamos, hoy en la cuarentena, yo creo que esos temas son cada vez más específicos. De todos modos, en tiempos de cuarentena, yo le agregaría un punto más, que es el contacto con un caso sospechoso, caso positivo, o caso que puede llegar a ser sospechoso, es como distintos escalones, ¿no? El que estuvo en contacto directo con un positivo sabido, ese es el primero y el más de riesgo, esa persona si tiene fiebre, dolor de garganta o fiebre, tos o fiebre, puede consultar, porque tuvo contacto con un positivo, ¿sí? Si estuvo en contacto con uno que vino de viaje, que está con síntomas o que no termina de cerrar los síntomas, ese también es bastante sospechoso. Ahora, si no hay ninguna red, entonces por ahí puede pasar de que tengamos fiebre, de que tengamos, uno lo consulta con un, digamos, una menor probabilidad de tener. ¿Qué va a pasar cuando se abra la cuarentena? Ahí sí es probable. Ahí sí va a ser probable. Ese es el tema, ¿no? Ahí sí, ahí va a ser, entonces, ahí va a estar la cuestión de, por eso volvamos a volver siempre al mismo punto de tu pregunta, que ya fue, creo que era dos o tres para arriba. ¿Qué vamos a tener coronavirus todos? Sí, eso y que los test nos van a ir diciendo para dónde correr, ¿no? Entonces, tener los test de los positivos va a permitir de que, tanto los positivos, o sea, hay algo que uno tiene que también tener ahí en el tintero, que es, nosotros vamos a exigir que el Estado haga las cosas como tiene que hacer y bla, bla, pero tenemos que entender que el Estado es limitado también. Sí, claro. Entonces, va a ser importante la red de contención, de ayuda y de identificación. Tengo un amigo con el cual estuve cerca un día y este amigo después va y tiene síntomas y tiene COVID positivo, yo tengo que saber que yo soy, yo soy, me tengo que tranquilizar, digo, bueno, espero, tengo síntomas, me voy, ¿se entiende? Eso va a ser un poco, por eso va a ser importante identificar y armar red, que esto fue clave en Corea del Sur, esto fue clave en Alemania, esto hoy en día es clave en Australia, que es la capacidad que tienen, que fue un poco clave en China también, que es esta capacidad de ser un poco gran hermano, pero el Estado ser gran hermano. En este caso, el Estado no va a tener la capacidad, bueno, tiene la capacidad tecnológica, es lógico, pero sí la población puede hacer de alguna manera, de manera sana, de manera responsable, tratar de cuidarnos los unos a los otros. Por eso un poco esto que decía el presidente y que es así, que lo repetimos mucho los médicos en todos lados, es que la clave acá es cuidarse uno para cuidar al otro, cuidar al otro para cuidarse a uno. Es la vacuna, la única vacuna que hoy tenemos, y si eso lo puede entender la población, nos va a ir muy bien. Claro que sí. Mauricio, primero que nada me voy a anticipar 18.33, que es a las 21, yo te voy a aplaudir ahora porque a las 21 no te voy a molestar, a vos, a todo tu equipo de trabajo, y a todos con tu misma vocación, que tanto hacen por gente que ni siquiera conocen y no le has visto la cara nunca, al igual que me parece lo has hecho en esta entrevista de 33 minutos clavaditos, que es hablarle a un montón de gente que no le vas a ver quizá la cara nunca, pero a la cual le has mejorado y mucho la cuarentena, Mauricio. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, que tengan una buena, una tranquila cuarentena. Un enorme abrazo de corazón. Claro que sí. Gracias, un placer. Gracias, chulo. Gracias. 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 Gracias.